Hola gente, Fernando, sin otro video, como les comentaba el fin de semana, las cosas vienen complicadas, en especial desde la caída de SBB. Lo viste acá en el canal, esto era el inicio de algo muy difícil, esperando el lunes, y bueno, las cosas fueron básicamente como esperábamos. Es la mayor quiebra bancaria desde la crisis financiera de 2008. El Silicon Valley Bank, uno de los mayores prestamistas en el mundo de las nuevas empresas tecnológicas, quebró el viernes, provocando una sacudida a toda la industria, empezando por sus clientes. Estoy más que sorprendido, estoy conmocionado. La realidad es que el dinero está bloqueado y los fondos pueden llegar a perderse. Se supone que un banco es uno de los lugares más seguros con los que se puede trabajar. El banco Silicon Valley era el patrón oro en cuanto a startups, empresas tecnológicas y capitalistas de riesgo. Los reguladores se apresuraron a confiscar los activos del decimosexto banco más grande del país. La Corporación Federal Estadounidense de Seguro de Depósitos, o FDIC, protege a la gente contra la pérdida de sus depósitos en caso de quiebra de su banco. La retirada masiva de dinero... Hasta cierto punto, ojo con eso, hasta cierto punto te protege después de esa cantidad de dinero cada uno por su cuenta. Esta semana fue la gota que derramó el vaso y desencadenó la... Y esto es siempre, y esto es siempre que se dé en un cierto contexto, porque con la misma manito que se escribieron esas regulaciones, se borra otra vez y se escribe una distinta. Lo vimos muy bien en Argentina cuando pasó esto. El libro mío sobre el colapso económico en Argentina, todavía lo estoy traduciendo, está en inglés, pero en este caso no hubo ayuda para nadie. Nos jorobamos todos y te quedaste sin la plata. De la misma manera que se escribieron las regulaciones que te garantizan ciertos fondos, si la crisis se extiende de una manera más global, no se devuelve nada a nadie, o te devuelven una pequeña fracción de lo que tenías. Mucho cuidado con eso. Está todo garantizado, está todo muy bien, hasta cierto punto. Lo que pasa acá es lo que termina pasando siempre. Cuando veíamos a Yellen decir que no vamos a rescatar a los bancos como hicimos la otra vez, después a los dos minutos tenés a Biden diciendo que había que rescatarlos porque, bueno, no se podía dejar de rescatar. ...de la S.U.B.B. y algunos señalan a la Reserva Federal por las subidas de los tipos de interés, pero la Casa Blanca ha expresado su confianza en los reguladores financieros. Claro, obviamente. Nuestra secretaria del Tesoro está siguiendo de cerca los acontecimientos con el Silicon Valley Bank. Es que nuestro sistema bancario se encuentra en una situación fundamentalmente distinta a la de hace una década, así que confiamos plenamente en nuestros reguladores. El FDIC. Los mismos reguladores que hicieron y permitieron y se beneficiaron de la crisis del 2008, son los mismos tipos que ahora supuestamente tenés que confiar, que no van a hacer de vuelta lo mismo que ya hicieron antes. Dicho que todos los clientes tendrán pleno acceso a sus depósitos asegurados a más tardar el lunes por la mañana. Pero es un duro golpe que hizo caer las acciones estadounidenses el viernes. Y en todo el mundo, la verdad que estaba leyendo noticias desde en Clarín, en el resto del mundo, vos tenés, se derrumban los bonos argentinos en Wall Street y uno de los dólares financieros llega a 400 pesos. Biden tras el colapso, el sistema bancario es seguro. Hemos escuchado, recuerdo un antiguo presidente, el que puso dólares tendrá dólares. Bueno, todos sabemos cómo terminó eso. Y lo mismo en todos lados. Ves por todo el mundo la misma historia. Los mercados están muy, muy agitados y todo abre en rojo. Y es porque hay un miedo al efecto contagio. Y es una cosa que a veces no se termina de entender del todo. Estaba escuchando a este Larry McDowell, que es un financiista, está diciendo que dentro de 60 días espera un colapso del sistema. 60 días, no dentro de un año, dos años, seis meses. No, 60 días te dice. Y habla de la crisis que tenés. Y es interesante porque tenés una persona acá en el programa que le dice, ¿Cómo puede ser Larry si estamos en el mejor tiempo, en la mejor economía jamás de todos los tiempos? No es la mejor economía de todos los tiempos para todos. Todo lo contrario, es una economía que está beneficiando muchísimo a justamente la gente más rica del mundo, a los multimillonarios, a los billonarios que se benefician. Por esta transferencia de capital de la gente más promedio, la mayoría de las personas en todo el mundo, a estos grupos donde concentran una enorme cantidad de dinero y se benefician por el sistema que ellos mismos crean. Pero como les explica muy claro, por acá le habla de la economía no funciona de la misma manera para la persona de clase media que está sufriendo de una manera terrible la inflación. Los aumentos de los beneficios que se están dando a ellos mismos, desde el mundo financiero, los más ricos, los más poderosos, no evita el colapso de la fundación de la economía, que es la gente que de hecho hace cosas, el que labura. Habla de los bancos retail, los bancos más chicos en las ciudades. Vendo las acciones, lo meto en bonos, que es lo que me deja más ganancia, pero eso no lo puede sostener eternamente. En especial cuando el retail, cuando el banco pequeño, mediano, que trabaja con la gente, está viendo gente que está cada vez más en la ruina, gente que no puede pagar ni los autos, no pueden pagar los préstamos que tienen y están siendo destruidos por la inflación. ¿Qué beneficia este mismo sistema? Que no se mantiene cuando la gente está quebrada. Cuando se quiebra el sistema, se quiebra para todos. Obviamente estos tipos tienen mecanismos para protegerse ellos mismos. Por la enorme fortuna que tienen, van a estar bien igual. Pero no evita que la economía colapse, por más que en teoría sea la economía más sólida y más rica y más próspera de la historia jamás. Eso no es verdad para la mayoría de la gente que es la que mantiene todo esto en pie. Gente, nada, nos vemos en la próxima. Cuídense y los mantengo al tanto de cómo siguen las cosas. Cuídense y los mantengo.